Querido pueblo de Bolivia, han pasado dos meses y medio desde que se determinó la suspensión de clases en nuestro país por el coronavirus. Y lamentablemente hasta ahora no existe un plan integral e inclusivo de educación para los periodos de pandemia y pospandemia que haya sido construido de manera participativa y que responda a las distintas realidades económicas, sociales, culturales y de acceso a las plataformas de aprendizaje digital, tanto en zonas urbanas como rurales. Considerando que no se debe retornar a clases hasta que la crisis sanitaria esté resuelta y se garantice la salud de estudiantes y maestros, proponemos las siguientes acciones inmediatas. Primero, telefonía e internet gratuito para la educación. Dos, sistematización e incorporación de las propuestas pedagógicas presentadas por los maestros urbanos y rurales, pues muchos se han quejado de que no se los está escuchando ni se está tomando en cuenta su experiencia. Tres, capacitación universal y efectiva en la educación virtual, no sólo para los maestros, sino también para estudiantes y a los padres, especialmente de primaria, ya que generalmente ellos acompañan la formación de sus hijos en sus hogares. Cuatro, programa de educación intercultural, tomando en cuenta los idiomas del Estado plurinacional por radio, televisión del Estado, radios comunitarias, utilizando nuestro satélite y las plataformas del Ministerio de Educación y existentes. Cinco, incorporación de un sistema modular de educación con contenidos priorizados y dosificados para facilitar el manejo de contenido y que pueda haber una mejor adaptación a los diferentes deportes según contexto. Sexto, fortalecimiento del plan de dotación de equipos estudiantes y maestros. Siete, convocatoria a la comunidad boliviana de software libre para trabajar propuestas educativas innovadoras y de acceso universal en tiempos de pandemia. No debemos retroceder en lo avanzado en soberanía digital y estándares abiertos. Ocho, instalación de una mesa para la construcción de consenso y acuerdo en torno al pago de las cuotas de pensiones en colegios particulares. Nueve, plan de entrega de alimentos a estudiantes que compense el desayuno escolar que se proporcionaba en los centros educativos y así evitemos la desnutrición infantil. Diez, convocatoria al Consejo Sectorial e Intersectorial de la Niñez y Adolescencia para llevar adelante acciones inmediatas de atención y protección, pues durante el confinamiento se ha incrementado la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Debemos prevenir la deserción escolar y garantizar el derecho a recibir educación a todas y a todos de manera integral, intercultural y sin discriminación. Siempre estamos en favor de la vida por encima de cualquier interés. Gracias.